Que Gabriel Soto le pidió de regreso el anillo a Irina Baeva, señores Lo que mal empieza, mal termina Creo que le atiné, porque creo que en ese tipo de anillos también, entre más discreto y más chiquito es mejor Yo me estoy separando y pues bueno, las cosas son así En el año 2020, Irina Baeva y Gabriel Soto entablaron una de las relaciones más polémicas del mundo del espectáculo mexicano en los últimos años Pues tras estar casado con la actriz Geraldine Bazán e incluso procrear dos hijas El actor inició un romance con la actriz Irina Baeva Pero ahora los rumores afirman que esta relación ya se terminó Con planes de boda y anillo de compromiso entregado La esperada unión nupcial hasta el momento no ha llegado Y posiblemente no pasará Pues las fechas que en un comienzo pactaron han sido postergadas en más de una ocasión Alimentando los rumores a los que incluso ahora se les ha agregado Una posible tercera en discordia Y el hecho de que ella no quiere devolver la joya Ahora se dice que las cosas se están poniendo feas Que él le ha pedido de regreso el anillo de compromiso Desde octubre del 2021, Irina le dijo a medios de comunicación Aquí estoy, de mi viva voz Pueden tener por seguro Créanos, todo está bien Estamos ok, seguimos con los planes Está todo perfecto Ustedes han platicado muchas veces con él Nosotros siempre se los decimos a ustedes Nada más que no sé por qué la gente no nos cree Sin embargo, la tensión ha continuado Luego de que en más de un medio de comunicación Haya dicho que la llegada de Sara Corrales a la vida de Gabriel Soto No solo es una cuestión profesional, sino sentimental Un rumor que explicaría por qué la pareja se estaría separando Y cancelando la boda Y es que el programa Venga la Alegría Al igual que distintos medios de comunicación aseguraron Que Gabriel ya le pidió de regreso el anillo Las últimas especulaciones es que iba a regresar O que Irina tenía que regresar el anillo De acuerdo con información compartida La cual supuestamente salió de una fuente fidedigna Gabriel Soto le pidió de vuelta el anillo de compromiso Que le dio a Irina a finales del 2020 cuando se comprometieron Sin embargo, Irina al parecer no lo quiere devolver Muy al estilo Kristen O'Daly Belinda En el programa Venga la Alegría mencionaron Soto le ha pedido a la actriz rusa que se lo entregue Quien se ha negado a esta petición ha sido ella A Irina esta joya le ha servido para frenar el rumor De que ellos están separados Pasó lo mismo cuando él estaba con Geraldine Que no se sorprende a Irina si le hace lo mismo Ahora con una nueva protagonista de novela El programa además agregó que ya está todo listo Para anunciar a los medios de comunicación La ruptura sentimental y cancelación de la boda Pero Irina sería quien no quiere que todavía se haga oficial Y esto se debe a que está repitiéndose a la supuesta historia De que Gabriel dejó a su ex esposa Geraldine Bazán Por la actriz Y ahora a Irina por la también actriz Sara Corrales Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye